Soy el Padre Juan Álvaro Zapata, Secretario Adjunto de la Conferencia Episcopal y miembro del Comité Ejecutivo Nacional para la Visita del Papa Francisco a Colombia. Quiero darle un abrazo y un saludo muy especial a nuestros hermanos peruanos que también inician esta preparación a la llegada del Santo Padre a su país el próximo mes de enero 2018. Nosotros queremos animarlos, es una experiencia y una aventura de gracia, de fe, de esperanza para el país, para los creyentes, pero para todos los ciudadanos. Por eso, qué bueno que desde ya estén orando por esta visita del Santo Padre y estén disponiendo el corazón, porque ante todo el Papa viene a sembrar la semilla del Evangelio en el corazón de cada uno de nosotros y producirá fruto en la medida en que nos dispongamos espiritualmente. Por eso, con un abrazo muy grande y con todos los deseos, lo mejor para Perú en esta próxima visita del Papa Francisco entre ustedes.